Danielita, dámela A. No. V. Muy bien. ¿Te te olvidas ir? Toma. Toma. Danielita, dámela A. Toma. Gracias. Danielita, dámela S. S. Toma. Toma. Danielita, dámela B. B. Danielita, dámela A. Todavía no he dicho nada. Tienes que darme tiempo. Danielita, dámela E. Uy. Danielita, dámela A. Perdona, te cambia esa letra B. Uy. Danielita, dámela U. Toma. Danielita, dámela C. Toma. Gracias, mi amor. Danielita, dámela T. Toma. Danielita, dámela B. B, 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 B. Toma. Muy bien. Gracias, mi amor. Danielita, dámela O. Oh, qué bueno. Danielita, dámela R. R. Gracias, mi amor. Danielita, dámela H. No tiene sonido, es nida. Sí, señora. Danielita, dámela E. Danielita, dámela F. Uy, qué bien. Danielita, por favor, tú que eres tan pila. No he dicho nada, dame la O. Uy. Danielita, Danielita, tú que eres la más pila. No he dicho nada, dame la I. Uy. Danielita, Danielita, tú que eres la más pila de todo el mundo. Dame la N. Nico se escribe con N, tienes razón. ¿Cuál es la N de Nico? ¿Será que esta es la N? Ah, te equivocaste. Muy bien, mi amor. Danielita, tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, tú que todo lo oyes, dame la P. Danielita, qué inteligencia. Danielita, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes, dame la M. Sí. Uy. Danielita, Danielita, tú que eres tan pilosa y tienes tres letras, por favor, dame la L. Uy, Dios mío. Lala se escribe con L, tienes toda la razón. Danielita, Danielita, tú que eres tan pilosa y todo lo sabes, dame la J. J, J, Dios santo, me voy a quedar sin trabajo, están muchas lejas, se sabe todo. Danielita, dame la G. Gargaras. Santo Dios. Danielita, Danielita, dame la A. Dios mío. Danielita, Danielita. Danielita, de esas letras, por favor, dame la R. R. Uy. Danielita, Danielita, de esas letras que tienes ahí, dame la D de Dani. D de Dani. Mmm, ¿se te olvidó decir? Toma. Uy, Danielita, de esas tres letras, dame la O. No. Muy bien. Danielita, tú que eres tan inteligente, tan pila, tan chévere, dame la L. Toma. Uy, Dios santo. Perdona. Danielita, Danielita, tú que eres tan inteligente, tan bella, tan chévere. No nos sale la que queremos. La U, dámela. Uy. Danielita, Danielita. Hay una letra que queremos que salga y no sale. La S, dámela. Muy bien. Danielita, Danielita, estamos en busca de una letra, pero no nos sale. Dame la L. Dios santo. Danielita, dame la C. Casa. Coco. Cucu. Dame la C. Gracias, mi amor. Danielita, Danielita, no nos sale la que queremos. Dame la N. Nico, dame la N. Esta no te la puedo recibir. Dame la N. Gracias. Dame la O. Dame la O. Dame la O. No te distraigas. Dame la O. Dame la O. Dame la O. Gracias. No te distraigas con esa música. Dame la M. Divinamente. Ahora, ponte muy derecha porque, imagínate, esta actividad nos quedó como... No te distraigas con esa música. No te distraigas con esa música. Dame la O. Dame la O. Dame la O. Dame la O.